¡Espera! ¡Tengo a mí el ojá! ¡Tiene el pollo ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo a mí el ojá! Soy el rey de la barbacoa, me llaman el Jordi Gant, aunque creo que también me lo dicen, por mi vida personal. Papá sorprendió a mamá con uno de Senegal, y papá le preguntó a mamá, ¿para mí qué será lo que tiene el negro? Y mamá le contestó a papá, que rico en los chorizos parrillero, pero murió el chaval de Senegal, y el negro no puede, y el negro no puede. Y ahora mamá, otra vez quiere con papá, pero ahora papá, tan solo quiere estar en el chilinguico, en el chilinguico. Yo soy el carajote, que para ser guiñadas al cuello y por bien. ¡El carajote! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! Yo sé que estaba bien apartado cuando el hielo se acababa. ¡El carajote! ¡Y el tío que ni va a venir, a fin otra vez está aquí! ¡El carajote! ¡Y ahora! ¡Aló! ¡El carajote! ¡Alto a esa punta, es el que quiera! ¡Para mi barbacoa, esa punta, es la que pueda! Pa' que los chorizos, que los coma tranquilito, los óperos de fimosis y le quito el peñeíto. ¡El tema de la crisis, lo noto todavía! ¡Si me piden costillas, les doy una radiografía! ¡Arriba! ¡Alto a esa punta, es el que quiera! ¡Para mi barbacoa, esa punta, es la que pueda! ¡Traigo limón, que las cosas enriquece! ¡No se lo echo a las almejas, porque a mí mujer les cuece! ¡De la marca Raoy, es el carbón, y que bien me lo paso cuando lo echo yo! ¿Cómo dice? ¡Raoy! ¡Sí! ¡Carbón! ¡Carbón! ¡Alto a esa punta, es la que quiera! ¡Para mi barbacoa, esa punta, es la que pueda! ¡China es mi barbacoa, quiere disfrutar! ¡No te vaya a quemar! ¡Cómo dice! ¡No te vaya a quemar, con los chorquitanos, con los chorquitanos! ¡Ya va, arriba! ¡No te vaya a quemar, con los chorquitanos, con los chorquitanos!